Hay muchas personas ansiosas en conocer sobre la hipnosis, de qué se trata, cómo es, bueno, y muchas inquietudes que nos han venido contando en el transcurso de todos estos likes. Estamos haciendo los likes prácticamente desde que comenzó la cuarentena y qué rico poder compartir con su merced esta tarde y con todas las personas. Ah, no, en ese caso no se dice su merced, sino mi merced está listo para empezar. Vale que sí. Maestro, pues para comenzar cuéntenos un poquito de su merced, de mi merced. No, pues si le contara un poquito se nos va toda la tarde. Imagínense todas las peripecias que he pasado. Más bien pregúnteme cosas, porque si me da mi rienda suelta para hablar, la hora que tenemos. Se nos va. Se nos va. Bueno, algo así como cómo comenzó con la hipnosis. No, pues yo comencé de que estaba niño en el bachillerato cuando otro compañero, Orlando Rodríguez Villa, por ahí de 13 o 14 años como yo, me enseñó la hipnosis de espectáculo y ya después sucedieron cosas que me fueron llevando por el camino de Brian Wise, por el camino de la hipnosis terapéutica. Entonces, más bien que hagan preguntas, porque de mí encuentran cantidad en YouTube, pero hay personas que tienen preguntas específicas. En YouTube, en Facebook, en Instagram, que también tienen muy buenos seguidores. Bueno, hay una de las preguntas y de las inquietudes es cómo la hipnosis permite que se hagan procesos de sanación. Muy sencillo. Estamos hablando de sanación psicoemocional. No estamos hablando de devolver una mano que falta o crecer una pierna que está corta. Sanación de cosas de salud que tengan alguna relación con la mente. Pues bien, la mente es un computador neurológico sumamente potente. Y es bien sabido que la mente nos puede enfermar si pensamos negativamente, si pensamos que se nos va a pegar esa enfermedad, si pensamos que hay este dolor que será y este otro que será, terminamos enfermos. Entonces, de igual manera, como la mente sana, enferma, sana. Entonces, simplemente se trata de cambiar la forma de pensar. Si la persona llega a mí pensando negativamente, pesimistamente, yo la trato de convencer utilizando herramientas que me da la psicología, en este caso la hipnosis, para que cambie de actitud. Porque si ella sigue pensando como ha venido pensando hasta ahora, pues el resultado será igual. Si sigue actuando como ha venido actuando, el resultado será el mismo. Entonces, si queremos cambiar resultados, hay que cambiar o la manera de actuar o la manera de pensar. Y ahí es donde la hipnosis nos da la mano para que eso se produzca. Eso que estás diciendo es muy, muy importante porque a veces pensamos que solamente hacer la terapia y ya como si fuera como un arte mágico se empiezan a solucionar las cosas. Y hay que hacer una tareita, de todas maneras, como para empezar uno a reprogramarse también. Exacto, sí. Hay cosas que, igual que en una cirugía de cuerpo, necesitan cierto tiempo para cicatrizar. Necesitan cierto tiempo para mirar si ese cáncer, ese tumor, si fue retirado completamente. Necesitan cierto tiempo para elaborar la crisis curativa. A veces los resultados, sí, son inmediatos, pero no siempre. Sí, hay un momento en que los resultados se ven así rápido, pero hay otros que no, que sí se necesitan. Dice Esteban, dice, hola, ¿cómo puedo soltar los pensamientos negativos definitivamente y emprender una nueva vida? A ver, primero, pensamientos negativos es un término sumamente amplio. Hay que entender la raíz. ¿Qué hizo que Esteban empezara a pensar negativamente de la vida? Si fueron los castigos que le dieron sus padres, si fue una violación que le hicieron de niño, si fue. Una vez que se localiza la causa, él mismo ya es capaz de cambiar eso. Por positivos. ¿Por qué? Imaginemos un partido de fútbol. 22 jugadores. Salen los primeros 11 a la cancha, el primer equipo, y empiezan. Capitán, y si de pronto en mitad del partido me da ganas de ir al baño, ¿qué hago? Capitán, y si de pronto los hinchas del otro equipo empiezan a tirarme botellas de coravit, ¿qué hago? Capitán, y si de pronto uno de los contrarios me echa zancadilla y me fracturo el fémur, ¿qué hago? Capitán, y si de pronto... Vea, ese equipo ya perdió. Es tontería que juegue el partido. Ya llegó a la cancha dispuesto a perder. En cambio, los otros 11 salen, Capitán, mínimo empate. Mírenlos cómo están. No les veo mentir... Pues va a ganar. Ya se sabe. El que salió dispuesto a ganar, cueste lo que cueste. Los otros simplemente salieron desde ya preparando las excusas que van a tener para justificar la pérdida. No, Capitán, fue que me trató muy mal el público. No, Capitán, fue que me caí muchas veces por zancadillas que me echaban los otros. No, Capitán, es que yo tenía ganas de orinar y no se lo quise decir. Y usted sabe que uno no puede jugar bien así. Buenas son obras y no buenas razones. Así es. Él está diciendo que fue por bullying del colegio. Entonces hay que ir allá al momento del bullying y ya hay un proceso que lo pueden ver los videos. Yo le podría hacer todo ese proceso, pero no justifica gastarnos esos minutos cuando lo puedo remitir a los videos. Pero sí es posible cambiar perdonando a los que le hicieron bullying. Sí, es una terapia psicomocional y se basa en el perdón, ¿no? Es, sin el perdón no logramos nada. El perdón es aceptación. El perdón es comprensión. El perdón no es estar de acuerdo con lo que el otro hizo. Ah, no, el otro me hizo bullying. El otro tenía razón, es que yo soy muy narizón. Sí, el otro bullying tenía todas las razones, es que yo soy más gordo que un balón. El otro, no, eso no, eso es hipocresía, eso es mentiras, eso no es perdonar. Perdonar es comprender, aceptar y liberar la emoción del recuerdo. Porque otros piensan, es que yo no he perdonado porque a mí no se me ha olvidado. No, es que perdón no es olvido. Lo que a nosotros nos afecta no es el recuerdo como tal, es la emoción negativa que adherimos, que ligamos a ese recuerdo. Un ejemplo. Mi papá llegó borracho. Sin mediar palabras, sin pedirme explicación, me agarró a golpes con el cinto, con el cinturón, con la correa. Me dejó morados en las piernas. Yo me fui a llorar a mi pieza, a cerrar la puerta. Esas piernas me dolieron toda la noche. Al otro día, todavía tenía rabia, coraje con mi papá. Enojo. Hoy, 50 años después, yo no sé por qué tengo problemas en las piernas. 50 años después, cada vez que recuerdo ese episodio, me vuelve a rabia con mi papá, incluso está muerto. ¿Qué quiere decir? No he perdonado. Tengo el recuerdo de los golpes con el cinturón. Pero, en los golpes, está amarrado el que mi papá hizo eso con rabia y no me explicó por qué. Ahora, cambiemos la escena. Cambiémosla. Mi papá llega fresco y me dice, venga, me dijeron algo por ahí en la calle de que usted con otros jóvenes estaba tirando piedra en la manga a unos pajaritos y que una de esas piedras rompió el cristal, el vidrio de la ventana de doña Margarita. ¿Eso es cierto? Sí, papá, eso es cierto. Pues bien, para que no se le olvide y no lo vuelva a hacer, le voy a dar tres correazos. Se quitó el cinturón, el cinto y me dio tres. En ese momento me dolieron. Me fui para la habitación a llorar. A las tres horas ya estaba sentado en la sala viendo televisión con mi papá. Y hoy, cincuenta años después, ustedes me preguntan por eso. ¿Que qué? ¿Que pajaritos? ¿Cuáles pajaritos? ¿Cuál cristal de doña Margarita? Yo no me acuerdo. O si me acuerdo, me acuerdo sin dolor. A lo yo le puedo contar. Y le puedo contar que mi papá me llamó, me dijo, venga. Esa es la diferencia. Están los dos recuerdos, pero en el primer caso está con rabia. En el segundo, yo entendí lo que mi papá hizo y entendí por qué. Entonces, perdonar no es olvidar, perdonar es entender. Súper interesante. Ahí nos sigue comentando Esteban. No quiero soltar el caso de Esteban porque él dice que los ve con mucha frecuencia a los compañeros en la calle. Bueno. ¿Cómo hace? ¿Cómo para que se quite esa rabia que tiene interna y no sentir lo mismo? Porque siempre siente lo mismo, lo mismo. Ah, no, muy fácil. Esteban. Esteban, esta pregunta va para ti. Piensa en ese compañero que más te hizo bullying, el que más se burló. Listo. Ponlo en tu pantalla mental. Ahora te pregunto. ¿Tiene esqueleto? Claro, tiene esqueleto, 206 huesos. ¿Tiene tripas por dentro? Claro que tiene tripa de intestino delgado, lleno de aguamasa. Ahora, Esteban, te pregunto. ¿Tiene colon? ¿Una tripa gruesa así llena de mierda por dentro? Claro que tiene colon, llena de caca. Esteban, observa si ese man tiene una bolsa ahí llamada vejiga llena de orines. Claro que tiene orines. Y ahora, por último, mira si tiene mocos en la nariz. Claro que tiene mocos. Entonces, Esteban, te pregunto, y me contestas con sinceridad. O sea, te vas a sentir mal porque 206 huesos, 2 metros cuadrados de piel, 2 gramos de mocos, 7 metros de intestino delgado, lleno de aguamasa, 1 metro y medio de colon con 2 libras de mierda. ¿Te vas a sentir mal por eso? ¿O lo perdonas? No, no, perdona el esqueleto, perdona esas 2 libras de mierda. Perdónalo. Y olvida ya, déjalo, estálo recordando. Mira, él se burló en la escuela dos semanas de ti. Eso fue lo que él se burló. Y eso hace 10 años. Y usted todavía sigue recordándolo. Entonces yo pregunto, ¿quién le hizo más daño? ¿Oscar? ¿O usted mismo, Esteban? ¿Usted mismo? Conclusión, Esteban, te pregunta, o te pregunto yo, ¿te perdona por haber sido tan bobo? Pero tranquilo que usted no es el primer bobo de la humanidad que hace eso. Ha habido muchos antes que usted. Entonces, perdone por eso tan bobo. Listo, Esteban. Despachado. Vamos con el siguiente. Muy interesante. Bueno, creo que podemos enlazar esta con otra pregunta que dice que, ¿cómo puede tratar el miedo a montar en un carro después de un accidente automovilístico? Pero más adelante nos preguntan que una vez he encontrado el origen de la situación que está viviendo, ¿cómo puede empezar a solucionar? No, espere, que usted me hizo dos preguntas a la vez. Y el único que llamaba a la vez era Fernando Balavés y cantaba una canción dedicada al amor. Bueno, te voy a hacer una primera pregunta es, ¿qué hago si tuve un accidente para quitar ese miedo? Sí. Lo primero que podemos ver es que no te pasó nada en ese accidente. Yo pregunto, ¿ese accidente fue grave? No, no fue grave. Y Aurelio, ¿usted cómo sabe que no fue grave? Porque si fuera grave, usted no me estaría preguntando, estaría muerto. Por lo tanto, el accidente no fue grave. Segundo. Muy poquitas personas tienen en la vida dos accidentes en automóvil. Muy poquitas. Hablemos del caso mío. Y no es en automóvil, es en avión. Yo monto mucho, mucho en avión. Y te puedo contar tres casos que he tenido yo en avión. Y aquí me ves. Vamos con el primero. Salgo del aeropuerto de Río Negro para Miami. Yo montaba mucho en avión y vi que ese avión no tomaba altura. Y no tomaba altura, y no tomaba altura. Por debajo de las nubes. Ahí mismo yo vi que algo no estaba bien. Pero tranquilo el hombre, porque yo sé que nadie se muere en la víspera. A los ciertos minutos de vuelo, habla el capitán. Si eres pasajero, soy el fulano de tal, el capitán de la nave, para informarles que estamos en emergencia. Uno de los motores no funcionó. Estoy pidiendo autorización a Río Negro para regresar, pero no me autorizan porque tengo mucho peso. Acaba de salir. Va cargado con combustible para Miami. Vamos a dar vueltas para quemar combustible. Vuelta por esas montañas bajito. Yo tranquilo. Al rato habla, señores pasajeros, soy el capitán. En este momento estamos volando por la población de Amagá. Ya fui autorizado a derramar el combustible. Lo voy a botar. Y el que termina de hablar y se abren un par de tuberías en los extremos de las alas. El chorro. Yo ya sabía que eso era combustible. Yo estaba en la ventana mirando. Pero tranquilo. Yo sé que cuando no es el día, no es. Al rato, pues tampoco fue al rato. Se cerraron esos tubos. O esos chorros. Señores pasajeros, ya liberé peso. Ya me autorizaron regresar a Río Negro. Vamos para Río Negro. Y yo quedé por la ventanilla. Vi allá a los bomberos y vi las ambulancias. En la pista. Aterrizamos sin novedad. Señores pasajeros, vamos a llevarlos a la sala VIP para que los atiendan bien mientras reparan el motor. Unos pasajeros dijeron, no, 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 no. A mí me bajan la maleta, yo no quiero volar. Si el capitán se monta, yo también me monto. Vamos para la sala VIP. Tranquilo el hombre. Al mucho rato avisaron. Ya hemos reparado el motor. Por favor, pasar a la sala 4 para abordar. Y yo pasé a la sala 4. El primero que se montó fue el capitán. Él es el dueño del avión. Él es el que está trabajando en la compañía. Si algo le pasa al avión, si se cae, él es el que pierde el puesto. Yo no, yo no trabajo ahí. Vamos para la segunda emergencia. Estoy en Miami. Aerolínea American. No llaman a abordar, no llaman a abordar. ¿Qué será la demora? Por fin, hablan ahí los del mostrador. Señores pasajeros, qué pena, pero es que hay personal de mantenimiento revisando el avión. Y hasta que ellos no autoricen, no podemos entrar. Pues yo dije, pues, revisan por droga, revisan tantas cosas. Dejemos los que revisen. Al fin y al cabo, yo no tengo ya afán en llegar a Medellín. Nadie me está esperando. Pues sí, mi familia. Pero pueden esperar otro rato más. Después, al mucho rato, sale el capitán. Señores pasajeros, a nombre de la compañía, les pido excusas. Lo que pasa es que tengo mal a la computadora de a bordo, la que está junto a mi silla. Les vamos a dar tiquetes para que almuercen de cuenta de American. Y ahí me dieron tiquete. Me dijo, almorzar. Estaba yo almorzando cuando llaman. Pasajero Aurelio Mejía a presentarse a Sala 4, que vamos a abordar. Pasajero Aurelio Mejía. Almorcé tan despacio que ni me cuentan ni cuándo llamaron la primera vez. Me monté al avión. Arranqué el avión. De Miami a Medellín son cuatro horas. Ya llevábamos dos horas de vuelo. Cuando el capitán habla. Señores pasajeros, nos regresamos para Miami. Estamos en emergencia y no hay cómo resolver la emergencia en Medellín. Voy de regreso para Miami. Otras dos horas en emergencia. Y yo tranquilo. De seguro que eran pasajeros asustados. Yo no. Igual. Miro por la ventanilla, porque también estaba en ventanilla. Dos máquinas de esas grandes gringas del cuerpo de bomberos y dos carros de policía. Aterrizamos sin novedad. Y una de las máquinas se fue detrás y un carro de bomberos detrás. Nos llevaron hasta que ya estábamos parqueados. Ábrele otra tercera. Sí, para que gastamos tiempo contando la tercera. Y aquí estoy. Es que cuando no es, no es. Pues esa es la única forma que ahora te recomiendo quitar ese miedo. Que uno se muere el día que es y de lo que es. Y lo que hay que suceder, sucede. Tómelo con tranquilidad como lo tomo yo. Así es. Otra pregunta que hacen con mucha frecuencia es si perdemos la conciencia cuando estamos en una terapia de hipnosis. Nunca. Nunca. Es que, ¿quién dijo que la hipnosis era el Hotel Hilton para ir a dormir bien bueno mientras el terapeuta hace el proceso? Y mientras el terapeuta perdona a todos esos manes a los que yo le tengo rabia. Suponiendo que yo soy terapeuta. ¿Cómo perdono a esos manes si usted de iquera me los presentó? No sé quiénes son. ¿Y cómo le hago cambios a usted cuando está dormido bien profundo, bien bueno, para que después usted cuando despierte me dice Aurelio, usted me cambió eso y yo estaba a gusto con eso. No, no, vuélvame a poner lo que me quitó. No, en ningún momento pierdes la conciencia. Yo trabajo contigo, pero no trabajo para ti. Ni trabajo por ti. Yo te ayudo. Haga de cuenta que yo soy María, la empleada del servicio doméstico, que llegó nueva a su casa a limpiar y abrir esos clósetes, esos armarios y tirar basura a la calle cuando pase el camión. Yo no puedo tirar a la basurera o nada sin que usted me autorice. Yo sí soy la que hago trabajo el sucio. Soy la que me pongo los guantes, he hecho el ambientador, todo. Pero usted no se puede dormir. Usted tiene que estar pendiente. Y yo le pregunto, oiga, don Oscar, ¿usted me autoriza a tirar esto a la basura? Sí, María, tira a la basura. Oiga, don Oscar, ¿qué hago con ese álbum de fotos pornográficas? Ay, ay, no diga, hable callado, hable pasito, métase a una bolsa negra y para la basura con eso, pues no diga que yo tenía eso ahí. Eso es el terapeuta. El terapeuta es Soyla. Soyla que viene a ayudarle a usted a barrer, a limpiar, a trapear, a organizar su vida. Pero es usted el que tiene que autorizar, no se puede dormir. Es más, hay momentos que se levantan para ir al baño. Claro. Abre los ojos, va al baño. Incluso en hipnosis puede abrir los ojos, caminar. Sí. En hipnosis. ¿Qué es un sonámbulo? No es una persona que está como dormida. ¿Y qué está haciendo? Está caminando y recorre la casa y baja las escalas. Y supuestamente está muy profundo. Siguiente pregunta. Maestro. Dice, si yo ahora reconozco que algo pasó, pero no identifico el origen, ¿qué puedo hacer? Depende de lo que quiera hacer. Dígame usted, ¿qué quiere hacer con eso que reconoció? Porque es que me hizo la pregunta demasiado benélica. Sí, amplia. Ya tendría yo que inventar un montón de cosas. No, dígame, ¿qué estaba buscando sanar? ¿Qué estaba buscando cambiar y qué reconoció? ¿Qué es lo que yo realmente pretendo con la terapia? O sea, haga de cuenta que yo soy el taquillero en la terminal de transportes. rápido, cansancio limitada. Vendo tiquetes para viajar a todo el país y al exterior. Pero usted, cuando llega a la taquilla, tiene que llegar con la mente muy clara a dónde quiere ir. Usted no le piense, señor, vea, es que ven, dame un tiquete que autobús sale ahora como rápido que tengo ganas de viajar. No, rápido. Ese que está ahí esperando, expreso, mira, mírelo. Ese bus rojo, qué belleza de color. Yo le vendo el tiquete y al mucho rato veo que usted llega todo enojado. Señor, usted me despachó, dice que para Sonsón. ¿Yo qué voy a ir a hacer a Sonsón? Señor, es que usted no me dijo dónde quería ir. Oh, sí, yo quiero ir en un autobús bien cómodo. Ese era muy incómodo. No, vendame un tiquete. Ah, no, ¿para qué no me dijo que quería un tiquete, una silla bien cómoda? Vea, este, Pullman, asientos reclinomáticos. ¿Y en cuánto tiempo sale? En 45 minutos. Listo, me sirve. Véndamelo. Al mucho rato llega súper enojado otra vez. Sí, muy cómodo. Yo me recosté y casi me duermo. Pero le pregunté al pasajero del lado que para dónde estíamos. Dice que para la selva. Amazonas, ¿cuál Amazonas? ¿Cuál es Monkeys? Que indios con arcos y flechas y cervatanas. Yo no quiero ver eso. No. Vea, yo lo que quiero es ir a recibir el sol en la playa, sentir las olas del mar, que esas negritas me hagan trenzas en el pelo mientras me hagan ese mensaje capilar. ¿Por qué no me dijo eso? Vea, tengo unos tiquetes para coveñas. No, pero es que ese está muy caro. No tiene uno más barato. Ah, no barato, porque no veo que barato. En expreso sardina. Eso sí, usted va todo apretujado y con todos los demás y se siente el olor de los sobacos. Espreso sardina. Pero el petiquete es muy económico. ¿Sí me hago entender? Vea todo el tiempo que votamos corriente tratando de ayudar, ayudarle a ese pasajero. En la medida en que él llegue confuso de qué es lo que quiere, más nos vamos a demorar. Sí, así es. Maestro, la la hipnosis introspectiva necesariamente nos va a llevar a hacer una regresión a, por ejemplo, a otra supuesta vida? No, 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 no. Vea, ningún profesional de la medicina, de ningún tipo de medicina, te receta ni siquiera una aspirina sin hacerte una regresión. Aurelio, yo he ido mucho antes del médico, he ido al hospital general, he ido al seguro, y a mí nunca me han hecho una regresión. No, supongamos que usted llega con la nariz tapada, porque casi no puede respirar. El médico no empieza a preguntarle que si usted está alérgico a la penilina. El médico no empieza a preguntarle si usted está alérgico a la acetaminofén. El médico no le pregunta cuánto hace que tiene la nariz tapada. El médico no le pregunta que si en su familia ha habido problemas de alergia o de sinusitis. Mire todo lo que le pregunta antes de recetarle cualquier cosa. Eso es una regresión. Supongamos que usted se fracturó. Una fractura va donde el médico antes de yesarlo le pregunta cuánto hace que se fracturó. ¿Usted por qué se demoró tanto? En su familia ha habido problemas de calcio. ¿Quiénes más han fracturado? ¿Esta es su primera fractura o ha tenido antes? Y después de que preguntó todo eso que es una regresión porque regresión es recordar. Supongamos que llegas porque tienes mareos. te vas para los lados. ¿Qué te pregunto el otorrino? Dígame usted ha tenido problemas de oídos. Usted se ha hecho revisar el oído interno. ¿Usted cómo tiene el caracol? Esas piedrecillas allá del caracol. En su familia ha habido problemas de eso. O usted toma alguna droga y por eso los mareos. Y hasta tanto el médico no esté seguro de qué es lo que pasa no le receta. Pues bien. ¿Cómo vamos a ayudarle a sanar algo psicoemocional si no le hacemos una regresión al momento en que eso se originó, al momento en que eso comenzó? Aurelio en todo lo de las vidas pasadas ¿qué? Asumiendo que eso es cierto porque perfectamente puede no ser cierto. Puede ser creación de la mente. puede ser un imaginario pero esta terapia se basa en localiza encuentra el origen de tu pánico a las suegras. Ah ya está es el viejo este norteamericano soy hombre una gorda detrás de mí con algo muy frío que me lo pone en la espalda después me dijeron que es un es mi hueso me dice que si no me hace caso con su hija muero de plomonía y entonces yo para no morir de plomonía me casé con esa mujer pero le tengo ahora un pánico a las suegras tenaz y eso fue hace 300 años en otra vida y hoy todavía lo tiene estoy poniendo ejemplos pero es la misma persona la que da la solución la persona llega con el problema y la persona llega con la solución yo solo haciendo introspecciones utilizando la hipnosis le ayudo a encontrar eso real o imaginario y una vez encontrado ya miramos que le recetamos pero siempre por lo general es el perdón el que todo lo sana de hecho es una terapia de mucho perdón todos prácticamente perdón sí bueno hay una pregunta que me parece muy interesante que pasa cuando por ejemplo no se tienen recuerdos de la infancia o recuerdos de algún momento no sí se tienen los recuerdos están lo que pasa es que no los traigo al presente no los traigo al consciente pero yo pregunto para qué lo quiere traer a ver dígame cuántos años tiene usted 38 listo saque calculadora y multipliquemos 38 por 365 días no me diga el resultado que sé que ya es muy grande ahora multipliquemos eso por 24 horas dígame cuánto le dio y usted me dice que quiere recordar lo que pasó en ese millón y medio de horas para qué no le parece mejor vivir ya la hora las 8 horas que tiene de hoy aurelio como que 8 si el día tiene 24 pero esas 24 réstele 8 del tiempo que usted duerme réstele 8 del tiempo que usted trabaja llamo en 16 ahora sí disfrute esas 8 horas que le quedan va a gastar tiempo esas 8 horas recordando su niñez no más bien dígame que lo afectó a usted de su niñez y le ayudamos a sanar eso o más bien dígame usted que siente que lo afecta y miramos si está en su niñez pero no tiene sentido irnos como en una excursión a explorar ahora recuerda cuando tenías 15 años que encontraste que valga la pena ah no nada ah no entonces mañana vienes y recuerdas cuando tenías 14 años que recordaste ah no te voy a dar cita para la hermana entrante para que la hermana entrante recordemos que te pasó cuando tenías 13 años y así lo llevo durante 3 meses en una terapia psicoemocional clásica típica psicoanálisis hasta que por fin llegamos a entender que cuando tenías 15 años un vecino te violó y de ahí venía tu problema no 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 votemos corriente con eso más bien digámosle a tu mente supraconsciente a tu supramente a tu supraconsciencia que nos diga ella que sucedió que tú tienes temor a los hombres que sucedió que tú tienes temor a relaciones sexuales que sucedió que ya tú no disfrutas el sexo con tu pareja y ahí vamos a entender que tu mente nos lleva a la edad de 5 años cuando ese vecino te violó pero sanamos eso puntual entonces recordar la niñez por recordar la niñez no tiene sentido pierdes tiempo del presente así es bueno John Delgado nos pregunta que maestro un consejo que consejo podemos dar a aquellas personas que quieren traer a sus hijos hermanos familiares a una terapia cuando el paciente no quiere recibir ayuda ningún consejo no lo traiga a mí no me traigan pacientes ¿por qué? ni siquiera van a traer neminosis a mí me han traído y cuando ya está el joven con la mamá en las dos sillas que yo tengo bueno ahora sí hábleme escribo ¿quién va a hablar primero? y habla la mamá ah no es que él no sabía que lo trae yo lo trae para que usted le quite la marihuana usted cree que ese joven bueno ahora cierra los ojos ahora piense en esto usted cree que él va a pensar lo que le estoy diciendo yo le digo señora salga hace un momento y me espera afuera bueno Roberto ahora sí háblame con sinceridad ¿tú quieres dejar la marihuana? no mi mamá me trae engañado si la marihuana es buena vea que ya la están vendiendo hasta para remedio de la artritis yo me la tomo para que no me dé artritis porque quiero prevenir la artritis no sirve no funciona no quieran cambiar al otro solo se logran cosas cuando la persona lo quiere hacer y se logran maravillas con el licor con la droga yo tengo cantidad de testimonios en internet pero porque le pregunto a la persona usted quiere cambiar usted quiere dejar eso listo venga yo le colaboro siguiente pregunta es importante que la persona realmente busque el origen porque mire que es lo que realmente desea con la terapia porque lo contrario estaría perdiendo su tiempo Jesús nos pregunta maestro la autohipnosis es igual de efectiva a que un se me fue la pregunta que un externo nos la aplica autohipnosis yo quiero entender que es eso auto significa que yo mismo auto hipnosis que yo mismo me hipnotizo pues voy a hacer el experimento voy a colocar aquí al frente un espejo imaginario porque yo mismo me voy a autohipnotizar bueno Aurelio mírame fijamente fijamente Aurelio listo ya te estoy mirando fijamente ahora que hago Aurelio ahora respira profundo despacio Aurelio despacio bueno ya estoy respirando profundo ahora Aurelio voy a contar de uno a cinco y cuando yo diga cinco caes en un trance profundo Aurelio profundo uno dos tres cuatro cinco bueno se fregaron los del programa porque estoy profundo y ahora necesito alguien que me despierte y recuerden que el que me iba a despertar es Aurelio y Aurelio está en trance profundo a dormir así pues que vayan también café mientras tanto ¿qué logramos con eso? nada eso se convierte en meditación eso es meditación Aurelio entonces voy a poner un cassette entonces si pone un cassette pues un cassette no un CD porque ya eso ya no se usa y CD ya tampoco pongo un archivo audio entonces no es auto hipnosis es ese audio que le está entrando en hipnosis y apenas lo entra en trance ¿qué va a hacer? ¿a dónde coge? ¿quién lo guía? ¿quién lo orienta? no votemos corriente con eso sí eso es cierto bueno él mismo él mismo preguntaba que si haciendo sugestiones grabadas pero bueno ella dio la respuesta ¿qué cuántas hipnosis puede hacer una persona y cada cuánto tiempo? ¿cuántas personas pasa una persona? primero dígame cuántos años tiene una persona se refiere a mí yo tengo 73 años me faltan 17 y yo hago 4 por día o sea que saque la calculadora a ver cuántas hipnosis puedo hacer yo ¿cuántas me faltan que pueda hacer? pero si no era esa la pregunta ¿cuántas hipnosis puedo hacer como terapista sino como paciente yo pregunto ¿para qué se quiere hacer hipnosis? usted se puede hacer todas las que quiera porque nadie se lo prohíbe y de ahí quedó dos horas por hipnosis ve a ver cuántas hipnosis se quiere hacer en el día o sea cuánto tiempo quiere pasar perdiendo y en vez de estar disfrutando el paisaje el lago con los patos la montaña con la nieve el aire fresco del mar el oleaje el vuelo de los pájaros los cantos de vida de la naturaleza dígame cuánto tiempo quiere perder yo le digo cuántas hipnosis se puede hacer esto no tiene resultados negativos esto no tiene contraindicaciones porque aquí nos restamos medicación como no hay medicación entonces no hay contras esto es una meditación guiada una meditación conducida por el terapeuta cuántas meditaciones quiere hacer pero tampoco lo vuelva como vicio es que le gustó mucho la hipnosis si la persona viene a mí aquí y le haga varias hipnosis le digo señor qué pena pero usted se está volviendo adicto a eso y yo ayudo a corregir adicciones y eso sería una adicción sí usted mismo puede cambiar las cosas si usted se lo propone la hipnosis es una herramienta pero no tiene sentido hombre que usted compre un alicate vea vamos a un hecho real real este no es mentiras no recuerdo quién me regaló cuando yo estaba niño yo tendría cinco o seis años y yo vivía con mi abuela porque yo viví con las dos abuelas y los dos abuelos yo recuerdo que un día no sé si he traído del niño Jesús en la religión católica me regalaron un taladro pero de mano de unos que se coge así y se le llama a nivel aquí y aquí tiene el mandril para poner la broca alguien me lo regaló era de juguete pero tenía broca peligro porque un niño con eso pues no se imagina lo que yo hice con eso afortunadamente mi abuela no me regañó me iba de puerta en puerta de las habitaciones de la casa de mi abuela abriéndole huequitos a la madre en las puertas dándole yo manivela yo feliz si me hubieran regalado un alicate y un trozo de alambre hubiera picado ese alambre muchas veces con ese alicate pues bien la iglesia es una herramienta pero tampoco es para que por ser una herramienta empecemos ahora a hipnotizar a Raimundo y todo el mundo venga usted ¿qué quiere sanar? yo se lo sano ¿usted qué quiere hacer? yo se lo hago no, puncho pilas con esa pregunte usted ¿qué quiere hacer? yo se lo hago porque de pronto el otro le contesta cierta cosa y de pronto usted no le hace eso siguiente pregunta dice que ¿cómo entrar en un proceso de formación de hipnosis cuando hay tanta variedad? exacto está la hipnosis de espectáculo está la hipnosis terapéutica que es esta entonces primero decídase qué tipo de hipnosis es la que usted quiere practicar y entonces la terapéutica ya descártela esa no es la suya enfóquese por la línea de espectáculo que en internet cantidad de información vea espectacular el sitio la página web de mi colega de mi amigo de Barcelona España lo va a decir en español Joel Cobos se pronuncia Joel pero lo digo como se escribe para que lo encuentre en internet Joel Cobos hipnosis de espectáculo Joel enseña así como yo disfruto enseñando la hipnosis terapéutica la hipnosis introspectiva mi colega mi amigo de Barcelona Joel Cobos disfruta enseñando la hipnosis de espectáculo entonces ya por lo menos no tiene que buscar tanto ahí se lo puse facilito en bandeja y si quieres la hipnosis terapéutica pues hay varios colegas Domenico Leone Gabriel Calle bueno Gabriel no pone videos en Youtube Aurelio Mejía etcétera etcétera la lista es tan larga va a encontrar muchos Calogero Griface otro alumno mío italiano que vive en Madrid y que yo admiro quiero como un hermano o sea hay cantidad que se dedican ya a la terapia y ahí aprende descargue de mi sitio web el libro mío véalo aquí lo tiene gratis simplemente cambia el color el tuyo está verde el mío está azul pero es simplemente la portada gratis un dedicatorio ahí lo tiene vea lo descarga de mi sitio www.aureliomejía.com le repito aureliomejía.com entra a la página que el libro es gratis descárgalo y mándale imprimir si lo quiere tener en papel y ahí le enseño siguiente pregunta que el tiempo corre rapidito porque a las 5 tengo terapia bueno hay una persona que está en Lima que dice que quiere tener una terapia con su merced que como hace en Lima están mis colegas de Perú de Lima no le digo nombre porque de pronto se me olvidó alguno y que pena que uno de mis colegas de Perú se me olvide pero hemos puesto en internet hace 2 y 3 días y hace como 15 días conferencias que he hecho con ellos y ahí están los datos de ellos entre en la YouTube y ponga hipnosis Lima hipnosis abril de Mejía Lima y ahí están los nombres de los colegas de allá no le digo nombre porque de pronto me da pena que se me olvide alguno queda uno por fuera que si tiene planes de hacer cursos online si me están diciendo mis colegas que lo haga pero ahora ocurre lo siguiente online ya estoy full la agenda para terapias en los cursos yo me tiro al suelo yo hago piruetas yo pongo a hacer prácticas a los alumnos entonces de momento se dificultarían las prácticas tendríamos que hacerlo en dos fases primero la parte teórica y luego cuando corona nos dé permiso haríamos lo que es la parte práctica o sea que la parte práctica hace falta entonces no sé he estado muy indeciso en eso mis colegas me están diciendo que lo hagamos pero todavía no me ha resuelto siguiente pregunta sí porque las formaciones del maestro tienen como características que son muy muy prácticas y él está ahí todo el tiempo pendiente pendiente para ir orientándolo a uno entonces es algo muy importante y estoy con mi abuelo abuelo ahora que hago es el de zancaí ese que está ahí y abuelo ahora abuela que hago cuéntale este chiste abuelo entonces online por ahora todavía no sé cómo hacerlo sí porque él utiliza muchísima metáfora que es muy importante las terapias por internet son igual de efectivas igual ahí sí de una vez te contesto que sí porque es que la terapia presencial ¿qué es? el paciente está al frente mío pero yo le digo cierra los ojos entonces ya no me ve y yo empiezo a hablarle o sea que la hipnosis es su gestión él en la camilla y yo en una silla y aquí en internet ¿cómo es? igual le digo cierra los ojos y él me escucha igual y yo lo escucho igual entonces ya no hay diferencia solo que él está en Roma y yo estoy en Medellín o él está en China como ya me ha tocado hacer ahora estando alguien en China y yo estoy en Medellín pero el internet nos conecta igual Aurelio si el paciente le quedara un regalo ay sí hay que reconocer tiene cosas negativas ya no puedo recibir los regalos que algunos pacientes me llevaban presencial pero algún sacrificio tengo que hacer yo pero si quieren me lo mandan por email yo les doy después la dirección no por email no me lo mandan por transportadora internacional bueno que ¿cómo se llama el libro? ahí sale al regalo póngales el suyo yo les pongo este que tengo aquí igual y no es introspectiva es que ahí está en la página ahí ven la foto en la página la foto que ven está verde y está en PDF ese libro es súper poderoso porque utiliza también muchísima metáfora que nos ayuda a entender y a conectarnos dice jaja una gallina maestro bueno que Argentina si hay colegas en Chile también preguntaron en todas partes hay colegas tengo colegas en la Argentina tengo colegas en Chile en Uruguay todos muy buenos bueno es que no se introspectiva Aurelio Mejía Chile y no se introspectiva Aurelio Mejía Argentina y no se introspectiva Aurelio Mejía Uruguay y no se introspectiva Aurelio Mejía Canadá Montreal la encuentran ahí mismo o entren a mi página en mi página van a encontrar algunos colegas sí hay bastantes bueno hay una pregunta de salud espero que se me acabo ahí dice Emilia actualmente manejo una discopatía generativa de columna lumbar y se fue otra vez la pregunta de columna lumbar se van muy rápido las preguntas que están haciendo y Sacra los dolores y malestares son fuertes no quiero realizarme la cirugía con hipnosis puedo sanar mire el otro día me choqué ligeramente en el carro no es cierto este es un ejemplo y se le hizo una bolladura y yo fui a donde el mecánico a que me lo enderezara con la luz de una linterna porque cuando yo me di cuenta que ellos enderezan dándole golpes con un martillo y en un uno no como la mi carro es costosísimo como la dar golpes usted no tiene una linterna así que con la luz vaya enderezando la bolladura la psicología es algo que tiene que ver con emociones con pensamientos sentimientos la columna por lo que me acabas de decir ya es de generación física ya eso sí como dijo Jesús al médico lo que es del médico y al brujo lo que es del brujo muy claro lo dijo Jesús usted no se va a librar de la cirugía de columna con 10 hipnosis la hipnosis puede que le ayuden a entender cuál fue el origen en esta vida o en una supuesta vida pasada de esa generación y si fuere en un caso excepcional que lo ha sabido pero muy raros porque se estaba generando por emociones negativas al retirar las emociones negativas el mismo organismo empezó a recuperar pero eso es un caso excepcional no es que le podamos prometer que con la hipnosis todo se sana eso no es una panacea eso no es una varita mágica que hace maravillas sí pero en el caso de tu columna la cirugía y hacen maravillas con la cirugía yo tengo un amigo Fernando que ya está la que no podía ni caminar ni levantarse en la silla y usted lo va ahora y dice wow Fernando ¿qué te pasó? me mostró el video de la cirugía impresionante le pusieron una platina así de larga de atrás con muchos tornillos impresionante Aurelio ya estoy nuevo ¿conító la cirugía? siguiente pregunta nos faltan nueve minutos falta nueve y aquí sí se corta en punto a los 60 minutos ¿puedo sanar mi cáncer con hipnosis? encontrando que origen el cáncer porque ¿qué es el cáncer? es una generación del crecimiento celular células que ya empiezan a crecer anormalmente malformadamente y ya no llevan la forma del órgano y se empieza a formar una masa sin forma definida y hemos encontrado que eso ha sucedido a veces por rencores deseos de odio venganza y el cerebro dejó de prestarle atención a esa parte del cuerpo por estar dedicando todos los recursos a esa venganza a ese odio y entonces las células empezaron a crecer así se malformó la plantilla energética dinámica dinámica como se quiera llamar eso es un ejemplo que estoy poniendo pues bien cuando la persona perdona y el cerebro vuelve a aprovechar y a utilizar todos los recursos para ver qué estaba pasando las células nuevas que llegan al organismo se empiezan a acomodar como se tenían que acomodar digo las células nuevas porque el organismo renueva todo el paquete celular periódicamente está permanentemente cambiando las células a uno permanentemente le está creciendo el cabello a uno permanentemente le están creciendo las uñas a uno permanentemente le están cambiando las células de riñón permanentemente las células que ahora tiene usted no son las que tenía cuando a los 5 años las células que ahora tiene no son las que tenía cuando a los 20 años son nuevas por lo tanto las células nuevas si usted cambia la manera de actuar y de pensar seguramente también van a cambiar la manera de disponerse en el organismo y ese tumor desaparece solo como ha desaparecido en cantidad de casos que he puesto youtube testimonios pero no es que le pueda prometer que yo le voy a quitar ese tumor con la hipnosis no es usted que se tiene que quitar las causas que originaron eso y posiblemente su mismo organismo se recupera yo le ayudo a encontrar con la hipnosis el origen la causa de eso pero la sanación la hace usted si simplemente es una herramienta como para poder hacer el camino es de las mejores herramientas que tiene la psicología si no la mejor yo creo que la mejor estoy convencida maestro que donde pueden sacar citas online porque cuando abre nueva agenda les doy el teléfono whatsapp de mi secretaria porque yo no respondo teléfonos como va a responder yo llamadas atendiendo pacientes más 57 que es el indicativo del país y ahora si comienza el teléfono 317 4406 232 repito para el que se demoró para traer el lápiz indicativo del país más 57 tienen que poner el más para que whatsapp se lo reconozca 317 4406 232 y entren a mi página de internet a mi sitio web aurelomejía.com que allí van a encontrar cantidad de información que les va a gustar recorra las diferentes secciones del sitio y en youtube van a encontrar más de 4000 videos si 4000 no le alcanza a Nevisan yo pongo unos 10 más hay muchísima información yo pienso que si persona generosa con el conocimiento que ha pasado por mi vida es el maestro Aurelio vea se está dando la señal no sé pero no escucho nada de lo que estás diciendo hay como ruido en la señal hay ruido le hace ruido cuando uno habla de estos temas bueno hay otra pregunta tengo un familiar de 20 años que se acaba de identificar que le acaban de identificar insuficiencia renal y está para trasplante ¿ves la posibilidad de hacer recuperación a través de una hipnosis? lo que hablábamos ahora el origen la causa es que una insuficiencia renal puede tener cantidad de orígenes una llegó un soldado tengo insuficiencia renal ¿a usted qué le pasa? ¿no? me incrustó en el riñón y desde eso tengo insuficiencia renal ¿se da cuenta? que cada cosa cada cosa y cada caso es distinto ya habría que entrar a hacer la hipnosis es como ahora con el Coravid están ensayando vacunas porque no se sabe cuál es como una gripa mire la cantidad de remedios que hay para una gripa en la farmacia vaya le garantizo que hay más de 20 farmacéuticas con 20 nombres distintos remedios para la gripa remedios para la artritis vaya a ver cuánto se encuentra y la gente ensaya uno si no le funciona es ensaya el otro si no le funciona ensaya el otro igual aquí esto es una alternativa más para recuperar la salud psicoemocional pero no es la única bueno se nos acabó el tiempo tengo 3 minutos para ir a tomarme un cafecito porque el paciente a las 5 y tengo que ser muy cumplido maestro mil mil gracias mandan saludos desde Europa nuestra amiga Briseida desde México bueno hay saludos de muchas partes y que lo admiran mucho y que gracias por todo el conocimiento gracias por este espacio por este tiempo que nos ha regalado ha sido de mucho provecho y las personas que están preguntando si dejamos este video grau sí queda ahí en el Instagram entonces ahí pueden entrar revisarlo nuevamente mil mil gracias maestro por todo bueno adiós gracias maestro gracias a todos los que estén nos esperamos mañana a las 4 de la tarde con otro like listo adiós gracias maestro chau Gracias por ver el video.